¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Mosgameronald habla! Y estamos aquí con... ARK Survival Evolved No, realmente no estamos Es una mentira del estado Efectivamente Vamos a aumentar el alcomía Vamos a aprender esto, vamos a aprender esto, vamos a aprender esto Y es que estoy siguiendo un poco las cosas Tampoco... no estoy prestando mucha atención He visto los videos y he visto como estás estudiando las cosas Necesito madera Madera, toma Que no Nada Uy... A por mi madera Oh puta, oh puta, oh puta A ver si rompo ponchas y consigo pajas Te lo juro, no me di cuenta de eso A ver ¿Qué tenemos que hacer? Yo he ido a por piedra y a por Silex Para hacer fósforo y... Aprovechar y hacer y conseguir metal Ahí... Ahí era tuya, ¿no? Sí Eh... Los otros eran ahí En tu... En Viajero del Alba El Viajero del Alba ¿De qué era el Viajero del Alba? Pues de puta, eh No me acuerdo No era alguien... Le puse el nombre por algo, pero no me acuerdo Eh... Mira, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Cómo se le va para que... Para que... Para que... Mirase en tercera persona? Eh... La acá ¿Y para dejar al bicho? Eh... Doble F Ya están los putos... Los putos clanes de mierda diciendo... Mmm... No se pueden desactivar las putas... A ver, ¿qué? Dime... Les notificé... Aquí... Y dentro... Pues... ¿Dónde? ¿De la forja? Lo voy a fregar así, eh Cada dos de metal... Son un lingote de metal Es por eso que normalmente cada vez que piques metal... Siempre se intentaba encontrar un... El par, ¿no? Eh... Es paticorto, tío, no puedes subirte aquí Ya... Eh... ¿Qué te iba a preguntar yo? Eh... ¿La carne es podrida para que la queríamos? Eh... Para hacer los narcóticos Oh, eres un buen... Macho ¿A quién has matado? A un... Dodo Bueno, dime, ¿qué había que hacer? Eh... Pues... Subir de nivel... Hasta el nivel 35... Para poder mont... Para hacer las monturas de los voladores y... Ponerlos dentro de las balsas Garrote... Tirachinas... ¿Cómo se llama un chino que falla mucho? Un tirachinas... Joder, tío... ¿Qué? Sí, gracioso... Solo... Es gracioso porque es verdad, no mames... Solo lo demuestro... Sí... Ah... Ajá, me escapo... Voy a guardar las cositas tú... Porque... Semilla de maíz... ¿Qué coño hago yo con las semillas de maíz? Eh... Las... En uno de mis... Baules tengo... Las semillas... Carbón vegetal... Bueno... Eso es para hacer la pólvora... Más... Pólvora... Bueno... Intentamos... Intentamos domesticar el... S116... Vale... ¿Qué necesitamos? No... La piedra la necesito para el tirachinas... Necesitamos un narco y el narco... Las berries las voy a dejar... Muchas narcóticas en nuestro día... La fibra... La paja... La piel... La paja... Venga pues... Vamos a... ¿Dónde estás? Soy negro... Nada... No... No... No vamos a poder... Solo tenemos 22 narcóticos... Que son 22 flechas en total... Pues vamos a matarlo... ¿Dónde estás Trichatos? Eh... Está por allí... Y es 116... Yo no lo intento... ¿Este quién es? ¿Tuyo o de quién? Tram es tuyo... Salvaje, hembra... Dilophosaurus... Ostia... Que lo veo... No hay culpa... No hay culpa... followed... Inven whisper... ¿Mio? 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 ¿Te imaginas que no soy el carnotauro? No, eres el espinosaurio Sería gracioso No me morí por alejar un carnotauro, ¿sabes? ¿Tu que eres? Un exquisito de mierda ¿Lo matamos, el exquisito? Te pide... Pescado de primera Vamos a matarlo Vamos, 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 paliza Es que no veo una mierda ¡Alúmbrame, porfa! Yo lo estoy viendo ¡Alúmbrame! ¡Que yo no veo! No te escapes, hijo de puta Mira Me ha hecho unos dodges ¡Hijo de puta! ¡Gracias! ¡Hasi a él, no! ¡Hostia! ¡Eso está... Este lado... No! ¡Gracias! Toma, carne cruda, dame carne cruda, que los haga puñetaje. Con el hacha, con el hacha, que es lo más importante. Que no. Sí, si me... Lo haría con el hacha si me dejases algo, hijo de puta. Que siempre te lo coges tú todo. Soy más rápida. Soy una mujer fuerte e independiente. A ver. Aquí tengo las semillas. Vaya, tienes una antena parabólica ahora en la cabeza. Guau, la oreja, jamás he hecho un piercing. Un piercing clásico. Hostia, ¿te acuerdas del Trizator? Pues hay dos. A ver qué niveles son. Lo peor es que si intentamos domesticar a uno, el otro va a venir. ¿Por qué? Porque hemos atacado a uno. Nivel 8. Nivel 152. ¿Y el 116? Es hembra y macho. Son hembra y macho. ¿Hacemos algo con ellos? ¿Y dónde está el 116? En tu casa. No, el 116 es este. Quita, puto. Es hembra. Va a poner huevitos. Huevos. ¿O quieres ir al pantano? ¿Es un dodo? ¡Hembra! ¿Dodo o hembra? ¡Uh! Es nivel 20. Lo queremos. No. No. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Para esto? ¿Para...? ¡Coño! ¿No querías domesticar un dodo? Toma, azul berri también. Ah, pues entonces me quedo las mías. ¡Oh puta! ¡Oh puta! Eh, mira. Una lanza de madera de mierda clavada en una... En piedra. No sé, ¿no? No está nuevo. Jugas. Un paracetamol. Paracetamol de mort. Joder, tío. Lo malo. Steamberry. Claro, estamos jugando en Steam. Pues Steamberry. Las Steamberry son malas. ¿Y la semilla de azul berri? Pues para... Que te den azul berri, ¿no? Piénsalo. No me digas Simon. Está jugando ahora con T3. A la... A la... A la ofensiva global. Eh, esto es mío que lo... Que le he... Le he cogido yo. Claro, sí. Mira, tengo un pollo en la entrada de mis manos. Tengo un pollo. Pollo, pollo, pollo. ¡Ay! Que se me cae el casco. ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¿Cómo te atreves? Que tengo un pollo entre mis manos. Mira, soy un negro paticorto que carba un pollo grande. Para darle de comer a mi familia. ¡Le dame de comer! Mujer, que tengo un pollo entre mis manos. Es un pollo un poco grande, pero bueno. Tiene lo que tienen los pollos. Plumas y esas cosas. Y los gays también tienen pluma. Ya, pero bueno. Esta es una hembra de pelo en pecho. Bueno, de pluma en pecho. Me provoca un poco de sida verlo así. No, ataques a Sam. No, Sam no. ¿Ves? No, es que llévatelo. No, he dicho que si tienes que picar, lo picas con el hacha que te da la piel. Sí, y repito, si me dejases. Claro, si tú los matas. ¿Cómo se dejaba el puto pájaro? Eh... Te va a ser ahí. Pues no se quiere dejar. Bueno, lanzalo. ¿Cómo se ve? Lanza. El izquierdo derecho. O sea, clic izquierdo. Señor Zoska. A ver, le vamos a llamar. ¿Cómo vamos a llamar? Nivel 64. Está bien de nivel, ¿verdad? No está. Sí me gusta. Murashi. Murashi. Bueno... ¿Por qué sí? ¿Por qué estás cagando? Es que es de pequeño animal. Se ha cagado. Ha dicho, no, no. Desalidear la recolección de recursos. Estarilizar. Modificar el puto de que otro. Está ahí, caca. Temperamento agresivo, ¿no? Pasivo. Neutral. Le vuelves a dar y pone pasivo. No. Si pone agresivo, le vuelves a dar, pone neutral. Y si pone neutral y le das otra vez, pone pasivo. Y si le das otra vez, pone agresivo. No pone ciclo de agresión a pasivo. Es que lo que tienes que hacer es ponerlo en pasivo. Para que si te atacan, no vaya. Ya. ¡Sí! Ya tengo pico de metal. Ven aquí, anda. A ver cogerlo. De calle, cerda. Pállate. 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 Pasivo es el que está puesto. Eh... Voy. Ciclo de agresión a pasivo. Pone. No es para que lo pongas. Quédate ahí, cerda. Agresión pasivo. Sí, está todo perfecto. A ver... Le vamos a poner vida para que pueda aguantar más de un flechazo. Si se le da. Velocidad. Bueno, pone. Techo de madera, barnilla de madera, muñeco de entrenamiento. Flecha de piedra, arco. Esto. Me faltan niveles aún. Mira, ahora voy a ser totalmente negro, tío. Negro. Mosquitina. Artesanía. Hextech. Arco. Necesito fibra. Pues dan mis fibras. No, aquí no. Aquí. Está claro que es aquí, hombre. Eh... Fibra. Yo tenía 59 fibra. ¿Qué se pasa? ¿Qué pasa? O sea, tiene que... Meter todo el puñetero mundo o qué? Munición. A ver. Necesito Silex. Vale. Silex. Tenía ya aquí Silex. Y aquí. Eh... ¿Cuántos ejércitos se fabrican por cada... La flecha? Fabricar todo. Cuatro. Solo puedo fabricar cuatro flechas, en serio. Tanto asco doy. Eh... Te dejo un regalo en la caja. Me hace falta fibra. ¿Cómo se consigue la fibra? Eh... Un arquero. ¿En cuál de las...? ¿En cuál de las...? Oh, chico de metado. Chochita. Y achita. Así que el que tienes ahora, guárdalo. Chochita se metá. Tengo que coger... O sea, tengo que... ¿Dónde está? Aquí, gogara. ¡No! Agar fuego, joder. Cero alimentario. Ah, bien. Tengo carne podrida. Como me gusta eso. Me hace mucha gracia esto. Haciendes el fuego, dejas el fuego ahí en una balsa de madera y te puedes ir tranquilamente porque sabes que no le va a pasar nada. Pues sí. Hacha de piedra... O de metal, ¿qué era? Eh... De metal. Con el pico de metal, coges metal. O sea, de... Consigues más metal de lo usual. No, no, no. Fibra, 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 fibra... ¡Dame fibra, que tengo que ir a cagar! ¿Por qué no me das más fibra, que tengo que cagar? Me lo tengo que pedir a Sari esos billetes de 500. Ese papel de billete de 500. Daría mal. Sí, puedo hacer 10 flechas. ¿Qué me hace falta? Ahora me falta Silex. Silex era picando. Con el pico. Sí, sí. Porque tengo llegado a 100 y pico. De igual. Uy, he conseguido metal, que guay. Y ya está, he reventado esa piedra. ¿Cuántas flechas tienes? Trece. Catorce, perdón. Con la que tengo equipada. Si tienes la flecha narcótica, lo que usas es una flecha de piedra y un narcótico. Ya está, yo creo que con 51 flechas me vale, ¿no? Yo creo que con 51 flechas me vale, ¿no? No la veo, no la veo tú. Pues es que se desbloquea el nivel 20. O sea, para poder investigarla. Está justo al lado del sombrero de piel. Y las botas. Pues no lo veo. Oye, amigo, por favor. Está usted ciego. Oye, caña de pescar, lo necesito. Pues no la vas a poder usar. Flecha tranquilizante aquí. Vale, me hace falta 8 PE. Tengo 5. Yo tengo la ballesta investigada. ¿Eh? Usa los puños, vale. La ballesta tiene... A distancia. Necesito fibra. Fibra. Y metal. Guau, 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 guau. Ahora quiero que los fanboys del Zelda me digan que les he copiado al Zelda. Porque llevo arco. Claro, por lo que te he dicho esta mañana. Silver. Sí, te he escuchado aquí yo, tranquilo. Tienes calor. Me pongo debajo de la esta. Quita, coño. Se necesita obsidiana para hacer unas tijeras, tío. Para cortarnos el pelo. Claro que sí, pero no vamos al Minecraft. Vamos al palo obsidiano. Tienes calor. Pues agua. Bebe agua. No sé si habrá escuchado a mi madre, pero vamos. Es que grita pleno pulmón y está hablando por el teléfono. Te lo tiene al lado. Da igual. Silver, ¿dónde coges? ¿Cómo es? Digo, en las balsas. Es bueno, estoy cerca de las balsas. Un dodo macho. Muere, terra. Mátalo. No debes sobrevivir. No puedo recuperar la flecha. Qué bien. Un dodo hembra. Si quieres domesticarlo, domesticalo. Yo el 76. Está claro que esto va a ser para mí. Vamos. Ah, no. El otro no era tuyo. Sí, pero como ambos los voy a domesticar yo. Así me gusta. Los guavos los vamos a usar los dos, así que da igual si es tuyo o mío. Mejoverry. Narcogerrino. Tintoverry. Y ya. Joder, qué poco se está domesticando. Oh, tío. Ah, vale. Hostia, es que es un parquicefaloasaurio. O parasaurio, como se llame. No me vendrían mal unas berries por aquí. Vaya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder, silver. Azul berry. Margarita. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué piensas?